...imágenes, pequeños detalles que hacen la diferencia, le hace falta esto también al fútbol mexicano. El árbitro se toma el tiempo para explicarle al portero dónde es mejor colocar la barrera, formemos mejores personas y luego pensemos en mejores futbolistas, aquí hablamos de la liga y si el descenso y los extranjeros, formemos mejores jugadores, los papás, el fútbol infantil a veces es demasiada exigencia. El árbitro no tenía ninguna obligación y bueno, pues capta las cámaras porque detuvo el partido para explicarle dónde es mejor que el portero coloque su barrera, no es ganar por ganar. Gran imagen, regresamos.